Agencia de Noticias informa, primeros cuatro lotes de vacunas hechas en México serán liberadas este fin de semana. Yo soy Chivirradio y esta es la información. México y Argentina recibirán el próximo fin de semana las primeros lotes con 800.000 dosis para cada país de la vacuna contra el COVID-19 sueco-británica AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford y envasada por el Laboratorio Mexicano Leomont, que recibe la sustancia activa de la firma Max Vienz de Buenos Aires, informó este martes el canciller Marcelo Ebrard. Alberto Fernández anunció la llegada de vacunas contra el coronavirus a la Argentina. El proceso de producción y autorización ha concluido en ambos países y los primeros lotes serán liberados este fin de semana. México recibirá 800.000 y Argentina otras 800.000 dosis, mitad y mitad, porque ahí se combinó en agosto del 2020. Que América Latina tenga producción propia es una gran noticia, es lo que hemos venido reclamando en el mundo, que haya equidad de acceso y realmente solidaridad entre los pueblos, dijo el secretario de Relaciones Exteriores. El jefe de la diplomacia mexicana hizo el anuncio en una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicoli. Ya estamos produciendo la vacuna AstraZeneca de manera conjunta con la Universidad de Oxford, subrayó el canciller. Alberto Fernández anunció la llegada de vacunas contra el coronavirus a la Argentina. Por su parte, la ministra de Salud de Argentina dijo que el anuncio se hace en un día muy importante para México y para Argentina en un día patrio. La salud es el motor para el desarrollo social y económico. En la reunión de trabajo, las delegaciones de ambos países examinaron las respuestas de nuestros estados desde el inicio de la pandemia en una situación inédita a nivel mundial para encontrar soluciones a los problemas que surgieran en cada momento, reseñó la funcionaria. La producción en ambos países de la vacuna desarrollada por la Universidad Británica es un paso hacia la equidad en el acceso a las vacunas, porque el acceso no ha sido equitativo en la región latinoamericana, indicó. La colaboración binacional durante la contingencia sanitaria comenzó con el acceso que las autoridades mexicanas tuvieron en Buenos Aires a los estudios de la vacuna rusa Sputnik, recordó la funcionaria del Ejecutivo Argentino. Por su parte, el titular de Salud Federal Mexicano, Jorge Alcocer, destacó la importancia de mejorar la salud de la población, reducir las desigualdades, contar con una estrategia de vacunación firme y mantener a la población fuera de los hospitales. Al acto también asistió Carlos Slim Domit, hijo del magnate mexicano. Las telecomunicaciones Carlos Slim, cuya fundación financia sin fines de lucro el proyecto y participó además el titular del ente regulador mexicano. La Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios, Alejandro Suarch. La meta de producción de un acuerdo bilateral de México y Argentina es por 200 millones de dosis para toda América Latina, excepto Brasil, que tiene su propio convenio con AstraZeneca. La producción de la vacuna comienza en el laboratorio Mambiens de Grupo Insud en Argentina, que envía la sustancia activa para su estabilización y envasado en Leomont. El 20 de enero llegaron de Buenos Aires 5.230 litros de la sustancia activa para producir un millón de dosis y el 10 de mayo pasado arribó otro cargamento para envasar 5.7 millones de dosis más. Yo soy Chivis Radio, reportando para Agencia de Noticias Informa, Los Encabezados e Infernews TV. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Y también si nos ves en YouTube, suscríbete al canal. Y si nos ves en Facebook, pícale al botoncito de seguir para recibir nuestros cortes informativos.